hola chicos cómo está mi nombre es clavio vinicen todos bienvenidos a un episodio de booker fighter así que ahora comencemos bien o esperar un poquito bien entonces ahora vamos a seleccionar a santías y dios mío que cuesta decir ese nombre saben dios ok ese hombre de negocios aquí va a cantar jajaja que le colocan color al tiro la masa de consagüe adiós al tiro la masa de dios santo como todo mundo dios bueno no importa chicos ahora vamos a estar en modo concentración ya ese cargo más rápido que la partida anterior no sé qué habrá pasado ahí saben claro pero acá sí cargó mucho más rápido jajaja que va a caer toma jajaja hay un no no perfecto jajaja aquí va a costar un poco porque no puedo saltar bien saben si aquí va a costar por eso no 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 jaja, que bacán ay, por favor, ¿no? toma no jaja, que bacán en serio, que bacán aunque yo creo que aquí me va a costar un poco más, ¿saben? sí, porque como dije anteriormente, cuesta saltar mucho y las combinaciones igual se realizan pero me doy cuenta de que si yo quiero hacer un ataque rápido saltando no va a funcionar aquí, no para nada, hoy me voy a decir a Ryu que es muy rápido esto nos va a costar bastante, bueno, no importa bueno, que se puede jaja, ok, vamos a esperar que esto se cargue perfecto ya chicos, vamos ya, por lo menos fue jaja, hoy no cuidado bien, bien, bien vamos bien, vamos bien cuidado toma casi me agarra, pero no importa ahí no me tiene que pegar, no perfecto ay, no toma no, por favor ah, por lo menos ahí le respondí perfecto toma bien jaja, bien le ganamos, excelente, excelente bien bien chicos dios mio oh, bastante puntaje jaja que bacán vamos a esperar que esto se cargue perfecto vamos ojo con la bobia jaja jaja acá lo costará o no, no creo pero igual tengo como un presentimiento de que más adelante se nos va a dificultar un poco más esta partida ¿saben? sí porque es muy complicado utilizar a este personaje ¿saben? muy difícil cuidado porque me cuesta tanto saltar chicos y ese es el problema ay, no cuidado toma jaja yo me hago vamos a ver ay, no no toma bien ay, la suerte si te chico me protegí justo cuidado 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 toma excelente excelente jaja tremendo martillazo perfecto si jaja llore oh, bastante bien esperamos superar el puntaje anterior que fue como muy yo ni tanto jaja ya que anteriormente chicos me tuve que despedir de una manera más apurada ya que me estaban llamando entonces no me despedí correctamente bueno, me despedí me despedí correctamente pero no pude darles a conocer el puntaje ahora yo creo que sí vamos a poder jaja claro ya vamos a esperar un poquito bien vamos ay no toma aquí nos va a costar un poco jaja que bacana ese asunto de herramienta de de trabajo ¿sabes? no ay no que está difícil esto ay no toma no va va jaja otro partillazo excelente jaja no jaja Ay, no Ay, esto se complica, esto se complica No Ay, no Toma Ay, protéjete, protéjete Ahora Ay, no Toma Excelente Bien Dios mío chicos Eso se puso bien intenso Ya ¿Con quién nos va a tocar ahora? Estoy un poco ansioso de saber ¿Con quién, saben? A ver ya Vamos a cancelar esto Y vamos a ir directo al gran no, a ver Con Ibuki, hoy Esperemos salir vivos de esto chicos Dios santo, ¿por qué con Ibuki? Bueno, mejor que nos toque ahora que no hubiera tocado en la partida final Dios Ya, perfecto No No Toma Excelente chicos Me pinto que bacán esa parte, ¿sabes? Ay, no pude martillarlo ahí Ya no importa Toma No Ay, no Toma Toma Excelente, excelente Buena esa combinación Toma Martillazo Ay, no Cuidado 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 Mal uno Toma Bien, bien Excelente Pues estaba bien difícil De verdad Que es complicado hacer movimientos con este personaje ¿Saben? Es muy difícil Las combinaciones salen Pero en los momentos precisos que uno realiza esas acciones chicos El personaje que está enfrentándonos Te pega Y así te quita bastante vida Si por eso es complicado, ¿saben? Dios mío Estoy hablando despacio chicos Porque estoy concentrado Ya me coloque nervioso Y me está costando decir ciertas cosas Dios Lo siento Pero ya Ya me coloque tenso Ay, no puedo creerlo No me di cuenta Nos tocaba con la mini guild Toma Martillazo Hay que tener ojo Porque es bien rápida Ay, no, no Por favor Ay, me congelo No Ay, pero ¿por qué no se protege contra eso? Toma Toma Bien Perfecto Dios mío Está intenso eso Ay, no Toma 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 No, por favor Toma Martilla se incluyó bien No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Excelente ¿Cómo va a hacer? Sí Qué buena risa Ya, perfecto Vamos bien No hemos perdido ninguna Qué milagro En serio Qué milagro ¿Por qué no nos va a tocar ahora, chicos ¿Con quién? Wow Y al final ¿Con quién nos va a tocar, chicos? Puede ser con Moringan Puede ser con Felicia Puede ser con varios ¿Qué un personaje más masculino no hace falta revisar, claro? Está aquí en... No sé, chicos Toma Uy, Dios santo, la suertecita Ni siquiera ahí me pego Mi suerte se terminó ahí cuando me pego, chicos Porque si uno lo hace en forma perfecta Tiene más puntaje Entonces Pensaba que sí se podía Pero no, chicos Y ahora, ahora Ay, no Fallé, chicos Excelente Bien, bien, bien Vamos No No Matillazo, toma No Protegerse Protegerse Ahí Ay, no Puedo creerlo Cuidado Ay, no Oh, no sé Qué pasó, chicos Momento Ahí, sí Que la verdad No sé qué habrá pasado ahí Ay, Dios santo No No Si se dieron cuenta No sé qué habrá pasado ahí Se cambió solo el asunto Qué extraño Me dio susto, ¿saben? Dios santo No, la vengo Ah, me venció por eso Ah Dios, por ese talndecismo Dios Protegerse 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 Toma Ay, no Puedo creerlo No, por favor Toma Excelente, excelente Vamos bien Toma Toma Bien, chicos Ganamos Dios santo De verdad que casi Me dio un infarto Dije Ah, qué onda pasó Claro No hubo un tendicismo ahí Dios santo Queríamos que perdiéramos Pero no fue así Excelente Bien, chicos Bien, chicos Me dio susto Lo admito Con Felicia Y yo lo dije así Al lote, ¿saben? Yo pensaba que me iba a tocar Algún personaje masculino Sin ofender a las mujeres Chicos, ¿ok? Pero bueno No importa Ya vamos a esperar un poco Que se pase como esta escena Para así Proseguir directamente A la pelea, chicos Ok Aquí nos va a costar un poco Porque Felicia es rápida Es bien ágil Así que aquí hay que tener Mucho cuidado Y por supuesto Pegar bastante Toma, toma Y voy a tratar No hacer combinaciones Ni tratar de ser un poco Bueno al pegar Pues solamente voy a pegar Con combos normales, ¿ok? Porque si no Me va a costar muchos chicos Ah, no, me salió así combo Ay, no Ah, no le pegué Pero le pegué Con la otra herramienta Qué bacán No, ¿cuál es el nombre De esa herramienta, chicos? Con el taladro Ahí está No, me está pegando Bien, chicos Oh, vamos Excelente Vamos aquí a cumplir Un Un Como podíamos decir A ver, cómo denominar esto Esperen, esperen Que me estoy Concentrando tanto Dios Ahí después les digo eso Estamos haciendo Un récord Guinness, chicos De no perder Porque siempre en las partidas Hay un personaje Que no arruina La existencia Y parece que va a ser feliz O si no Toma, toma, toma Toma Atrás Ah, me diría que venga Con eso Ya me coloque nervioso Ya me lo he hecho Ya me hizo Las farlarinas Pero, ¿cómo me hizo eso? Ay, Dios Santo, chicos Toma, toma, toma 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 Ay, por favor Déjame pegarte Felicia Mío Toma Ay, pero, ¿cómo? No entiendo eso De nuevo Lo mismo, chicos Ah, se aseguró Felicia Saben Dios Santo Justo en el final Qué mala onda Saben Dios Felicia Va a ser Yo creo que Una de las personajes Más difíciles Que me ha tocado Peliar Dios Uno de los personajes Que más me ha costado vencer Porque cada vez que sale Al final Cuesta Pero Por supuesto Cuesta Porque este personaje Sanjief Es muy lento, chicos A comparación Con La Chilu, por ejemplo La Chulim, mejor dicho Lo siento También está aquí Está vivo Entonces Está costando bastante Ya los nervios Los tengo Por las nubes Y estoy jugando De manera tensa Entonces A lo mejor por eso Me debe estar costando Además, ¿saben? Y además estoy hablando Ya un poco enredado Así que Mis nervios están Al máximo Así que Mudo concentración Y vamos, chicos Toma Toma ¡Ay, no! Toma Perfecto ¡Ay, no puedo creerlo, chicos! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Toma, martillazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bacán! Bien, ahí cometí un error Y aprovechamos Bien ¡Bien! Bueno, no exactamente bien Pero funcionó algo, chicos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ya vale! ¡Está difícil, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, pero cómo! ¡Bien! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Exactamente bien! ¡Hay que protegerse uno más, chicos! ¡Y atacar hacia adelante! ¡Ay, no! ¡Ah, bueno! ¡Toma! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Dios! ¡De verdad, me hizo enfurecer! ¡Ja, ja, ja! ¿Saben? ¡En serio! ¡Me hizo enfurecer! ¡Excelente! ¡Uf! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, chicos! ¡Vamos a cancelar esta escena! ¡Vamos a esperar que se cargue esto un poco! ¡Bien! ¡Voy a colocar mis iniciales! ¡Vamos a ver el puntaje! ¡Y vamos a finalizar este nuevo episodio! ¿Ok? ¡La verdad! ¡Penúltimo episodio! ¡Porque son 10 personajes! ¡Que nosotros podemos degustar en este juego! ¿Saben? ¡Ya! ¡A ver cuánto puntaje obtuvimos! ¡Que la verdad no me di cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Obtuvimos un millón! ¡Cero noventa y cinco! ¡Dos cero no uno! ¡Exactamente! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, chicos! ¡Vamos a dejar hasta que este episodio de BookerFighter! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y nos vamos a estar viendo en el último episodio! ¡Así que por favor suscríbanse y denle me gusta en YouTube! ¡Y eso ha sido todo, chicos! ¡Así que... ¡Adiós!